Desde el nacimiento el miedo te acompañará Es más efectivo que un ataque nuclear Miedo al desempleo, miedo a cualquier dios Miedo a la legislación Miedo a los gobiernos, miedo al militar Miedo a toda autoridad Si tu espina, miedo, el miedo se convierte En el mundo que viviente Miedo a la pobreza, miedo a la exclusión Miedo a la confrontación Miedo al diferente Miedo a la reacción Miedo a la liberación Miedo al miedo, el miedo se convierte En el mundo que viviente El miedo es una caula, no puedes huir Miedo al miedo, el miedo se congelar Miedo a tus ideas Miedo paraliza ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere morir? Miedo al amo del rebaño Sonreír a quien te hace daño Se acusione de dentro de un engaño En vez de encender una salida, poniendo el tiempo de la rutina Y el tiempo en miedo es ponida en vida Y miras con miedo hasta que llegue tu final En vez de encender una salida, poniendo el tiempo de la rutina En vez de encender una salida, poniendo el tiempo de la rutina En vez de encender una salida, poniendo el tiempo de la rutina Y el tiempo en miedo es ponida en vida ¡Se acabó! 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 ¡Fábrica de esclavos! ¡De los protestadores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!